La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es un misterio cercano a nosotros y lleno de amor, pero también a veces difícil de comprender, de alcanzar. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para entrar en este misterio es acoger la llamada, ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar al que nos injuria, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por vivos y difuntos. Todos y cada uno de nosotros tenemos tanta necesidad de recibir como de dar misericordia. Se trata de algo constitutivo en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. Más aún, el relato del juicio final que leemos en el capítulo 25 de San Mateo pone en boca de Dios la sentencia de salvación o de condenación en los siguientes términos que son bien claros. Tuve hambre y me disteis o no me disteis de comer, tuve sed y me disteis o no me disteis de beber, era forastero y me acogisteis o no me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis o no me vestisteis, enfermo y me visitasteis o no me vestisteis, en la cárcel y vinisteis o no me vestisteis a verme. En definitiva, nada de lo que acontece al hombre es indiferente para Dios, ni lo puede ser tampoco para nosotros. Recordemos lo que dice el discípulo amado del Señor en la primera de sus cartas. Si alguno que posee bienes en la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra el corazón, ¿puede permanecer en él el amor de Dios? En segundo lugar, el ejercicio de las obras de misericordia abarca también la dimensión psicoespiritual del hombre. El cristianismo no es un espiritualismo desencarnado, pero tampoco es un pragmatismo materialista. Como decía la beata madre Teresa de Calcuta, la más terrible pobreza es la soledad y el sentimiento de no ser amado. Las carencias afectivas se están revelando en nuestros días como una de las mayores heridas que dificultan e imposibilitan la felicidad. Al mismo tiempo, es importante entender que la actual emergencia afectiva va acompañada también de una gran emergencia educativa. Si preocupante es la pobreza de la soledad, no lo es menos la pobreza de la falta de sentido. Es muy significativa la insistencia de las obras de misericordia espirituales a este respecto, cuando dicen enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca. Dicho de otro modo, las obras de misericordia no pueden limitarse a socorrer a nuestro prójimo en sus necesidades materiales, que eso sería puro asistencialismo, sino en dar amor y verdad. Ambas realidades son inseparables. El amor y la verdad. Un amor sin verdad sería puro sentimentalismo. Y una verdad sin amor sería crueldad. Nuestro mundo necesita amor en la verdad, porque el amor o es exigente o no es amor. Como decía el entonces todavía arzobispo de Buenos Aires, nuestro actual papa decía, ser corregido una y otra vez es un signo de mayor misericordia. Recordemos, corregir al que hierra, dar buen consejo al que lo necesita. En tercer lugar, todavía existe una postrera dimensión de la misericordia, cual es la dimensión espiritual religiosa. No en vano, a la última de las obras de la misericordia espirituales consiste en rezar a Dios por vivos y difuntos. En el número 200 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el papa Francisco afirma, la peor discriminación que podrían sufrir los pobres sería la falta de atención religiosa. Y a nuestro papa emérito, Benedito XVI, le gusta repetir a los jóvenes, quien no da a Dios en su caridad, da muy poco. Por ello, el jubileo de la misericordia tiene en el sacramento de la confesión un modo decisivo para entrar por la puerta de la misericordia, acoger la misericordia de Dios para poder transmitirla, ya que nadie puede dar lo que no ha recibido. Solo así podremos vivir el lema del jubileo, misericordiosos como el Padre. Mención especial merece el testimonio de nuestro papa confesándose ante los ojos del mundo y administrando personalmente el sacramento del perdón a los fieles allá por donde va, como recientemente ha hecho también en África. Horregatik, que nos ayudará para ver cómo vivimos con la profundidad de jubileo. Nos pide el papa Francisco que recemos por él. Es de goza, ambiarrik, deno dugula otoitzaren beharra. Todos necesitamos de la oración. Es de zagun otoitza, y eskeria izango den beldurrik izan. No será la oración algo para escapar, no. No será la oración de la gracia para dar cara a todas las dificultades. La Madre de la Misericordia nos dé a esa fuerza que la Madre de la Misericordia siembre en nosotros, marque a fuego la convicción que nadie nos haga dudar de ella, de que Dios nos ama. Os deseo a todos que entremos por la puerta de la Misericordia con gran alegría y plena esperanza. ¡Feliz jubileo de la Misericordia! Errukiaren jubileo posgarria y san desaguna.